hola hola cómo están mis chicas y mis chicos saludos saluditos espero se encuentren súper súper bien bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en orrando con marielis si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a este canal activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos también te invito a que me regales un like al videíto si te gustó bueno mis chicas y mis chicos por aquí estamos en la aplicación de kroger y tiendas afiliadas les voy a compartir algunas ofertas que comenzaron lo que es el día de hoy miércoles 28 de diciembre y van a estar terminando lo que es el día martes 3 de enero estas ofertas las puedes realizar tanto en la tienda como en línea saben que casi todos los miércoles les comparto estas ofertas en línea para utilizar el cupón de gasta 75 se te descuentan 15 dólares así que vamos a comenzar por aquí con algunas ideas de compras que les quiero compartir pero verdad ustedes van a estar comprando lo que ustedes con lo que ustedes necesiten por aquí tenemos lo que son las coca-cola pepsi doctor pepper están a 4 por 12 dólares estas son las de botella por aquí tenemos lo que es el mega evento el mega evento consiste en comprar cinco productos participantes o más y de cada uno de ellos se te van a estar descontando un dólar pueden escoger productos mixeados no tiene que ser todos del mismo por aquí tenemos los especiales de la semana estos son componentes digitales que necesitas darle clic en la aplicación para que te queden a este precio lo puedes utilizar hasta cinco veces en una misma transacción por aquí tenemos lo que son refrescos tenemos tostitos tenemos queso tenemos los productos ahí del 2 a 5 99 lo pasa que no pues no se ve muy bien por aquí también tenemos wipes desmaquillantes de la marca de kroger será feel a 9 99 y por aquí hay más por aquí tenemos también otra oferta esta de aquí que nos dice que cuando gastamos la cantidad de 40 dólares en estos productos del fabrice bounty game town y allspice pampers y charming y todos esos productos gastas 40 se te descuentan 10 dólares es un descuento automático entonces por aquí les voy a compartir la primera idea de compras y donde dice saving es donde ustedes van a estar encontrando todos los cupones digitales este el cupón que les menciono de gastas 15 se te descuentan 14 75 se te descuentan 15 dólares este cupón únicamente se nos aplica en órdenes pickup y delivery también tengo este otro cupón de 5 dólares de descuento en una compra de 50 por aquí está como les digo este cupón yo lo estuve encontrando hasta el final donde están todos los cupones este cupón ok este me parece que si lo podemos utilizar en la tienda ya que no nos especifica que solamente en línea entonces por aquí les quiero compartir la primera oferta escogí lo que fueron dos cajas de pampers cualquier talla ya saben que están gastas 40 se te descuentan 10 dólares y agregue lo que fueron coca cola que están a 4 por 12 dólares recuerden que al momento de levantar su orden ustedes pueden entregar cupones de papel si es que tienen componente papel para los pampers así que mi total es 78 94 vamos a darle a check out por aquí vamos a escoger nuestro día y nuestra hora luego le damos a continuo ponemos nuestro información nombre apellido y número de teléfono bien por aquí está mi descuento de 15 dólares mi descuento de 5 mi descuento de 10 al gastar 40 otro descuento de 9 96 vamos a estar pagando por esta compra la cantidad de 42 dólares con 18 centavos pero eso es ya con los impuestos y si los impuestos serían 42 18 menos 3 20 sería 38 dólares con 98 centavos por las dos cajas de pampers y las cuatro de coca cola bien la otra opción sería escogiendo lo que son tres cajas de pampers aquí agrega lo que fueron tres cajas de pampers ahí está cualquier talla yo escogí estas tallas 5 pero ustedes pueden escoger cualquier talla cuestan 28 49 se nos hace un total de 85 47 recuerden que de queda 40 dólares se nos van a estar descontando 10 dólares se supone que aquí se nos descuenten 20 dólares así que vamos a ver y miren por aquí se me descuenta mi cupón de 15 mi cupón de 5 en 50 dos veces se nos descuentan los 10 dólares por esta compra que serían las tres cajas de pampers vamos a estar pagando la cantidad de 49 dólares con 22 centavos menos los 3 75 de impuestos vas a estar pagando 45 dólares con 47 centavos les doy esto fuerte así los impuestos porque los taxes o impuestos varían así que nada mis chicas y bueno mis chicas y mis chicos para que les quiero compartir una última opción de compra recuerden que estas ofertas ustedes las pueden realizar tanto en la tienda como en línea se las comparto por aquí para utilizar pues ese cupón de 15 dólares de descuento en 75 también cuando hagan su orden traten de aprender este check por aquí para que le sustituyan el producto si este aroma no está se lo den por otro también cuando usted levante su orden es que le van a estar cobrando a su cuenta si usted no está satisfecho con la compra que ustedes le dieron ya que le cancelaron un producto o cualquier cosa ustedes ahí mismo pueden cancelar su orden y no le van a estar cobrando absolutamente nada entonces miren por aquí estuve agregando lo que fueron dos favoritos estos son de los que traen dos son dobles tienen el precio de 5 99 ahí hay otros aromas a escoger yo escogí este agregue dos como les mencioné también un type pueden agregar type box o está el líquido yo agregue este de 15 99 agregue lo que fue un game con el precio de 11 79 también hay otros aromas hay a escoger agregue un bounty con el precio de 11 dólares con 99 centavos y por último agregue lo que fue una caja de pampers con el precio de 28 49 y puede llevarte cualquier talla yo agregue esta talla así que miren mi total es 80 dólares con 24 centavos ya saben que estamos gastando 80 dólares se nos van a estar descontando 10 dólares de cada 40 dólares que gastemos es un descuento instantáneo así que le vamos a dar a check out por aquí vamos a escoger nuestro día y nuestra hora para levantar nuestra orden y bueno mis chicas y mis chicos miren por aquí se me descuenta mi cupón de 15 en 75 mi cupón de 5 en 50 ya sabe que si ustedes no tienen este cupón de 5 en 50 pues les van a quedar 5 dólares más su compra por aquí si me aplican los dos cupones de 10 dólares o más bien los dos descuentos de 10 dólares vamos a estar pagando por esta oferta 43 dólares con 56 centavos esto es ya incluyendo los impuestos si los impuestos serían 40 dólares con 24 centavos por aquí no estamos trayendo de todo un poquito fabrice game bounty y pampers 43 56 ya con los impuestos así que nada mis chicas y mis chicos espero que les haya gustado estas ideas de compras no se olviden de suscribirse regalarme un like al videito y también me pueden seguir en mis redes sociales facebook instagram tick tock telegram por allá estamos como ahorrando con mariales y ahora sí me despido que tengan un excelente día y nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo bye